Entonces, aquí está su amigo Nicanor, pues, ¿qué no? María me dijo, hola Nicanor, así como eres bueno para echar cervezo, así va a ser tu tortilla, dice. Dice, puto María, está aquí. Mi tortilla, pues, pero no mi huito. No mi huito, yo voy a echar mi tortilla. Voy a echar un machito perseguidor. Ay, Dios mío, le aplasté mucho. Sí, sí. Por estar bien de chévere, le aplasté mucho. Pero echando a perderse, creo, en el centro. Venga, te sirve. Este también, porque pueden en el cañón, solo aquí, por aquí. Ahí está, pues. Ay, no lo sé. Esto es un hueco, ahí sigue mi tortilla. Pero si pasa, pues, ahorita va a pasar. Así que María, yo, yo, yo lo voy a hacer tortilla, pues. Un taquito, un machito, pues, con café calentito. Ay, Dios mío, ya se rompió. Y voy a echar un picarito, también, pues. Y si ustedes pueden ver, miren. Ahí está la picarita. Así que bruto, bruto, voy a llenar mi panza otra vez, pues. Voy a comer sabroso. Así se come en la rancha, perseguidores. Como ustedes pueden ver. Voy a echar un picadito. La brosa está, pues.